Música Caminaré sin rumbo, como un vagabundo, y haré como que ya no existe A ver si se puse con lucha Que se haré de menos tus besos, cuando se descanso a los barrios Que se haré de menos tus ojos Cuando se descanso a los barrios, que se haré de menos tus besos Cuando se toque con las manos, que se haré de menos tus ojos Hace más de mi, trago a más, de lo que de mis llamadas A que se te den por el caso de mis comadas En aquel tiempo de querer que todo te lo pago Si no te haces cuenta de mi vida, te alejaba Todos los tuvimos y se nos fue de las manos De la cama, yo soy yo, los que tratamos y extrañamos Cuantos te amo, te di que no lo comprende De la cama, yo soy yo, los que tratamos y extrañamos De la cama, yo soy yo, los que tratamos y extrañamos De la cama, yo soy yo, los que tratamos y extrañamos Entonces, ¿qué? Conmigo me andan para hacer En día para otro no se me dio a olvidar Camina, no sabe bien, no te cruzaré Cuando camino no me vas a volver Saber lo que no miré A mi familia te salga y preparan los cuatro Suelta mis ojos, a mi cabos brazos A ver te tengo, en tu me agarro, porque te quiero Y te lo olvidar, y creo que no puedo Pero no te duelas, maniguita llena No dejas que vayas por si a la izquierda No dejas que vayas por si a la izquierda No dejas que vayas por si a la izquierda Y se ve frío Es de que actividad Que tú jamás volverás De cada día era loquillo No te encantaba a pelear Al menos ya no vamos De cada día era tranquilo Aunque me sentí tapando Intentarte lograr Le tengo un desafío Chica Le echaré de menos Sus huesos Cuando te beses Otro cabrón Le echaré de menos Sus ojos Cuando te mates de mi mano Le echaré de menos Su cuerpo Cuando me toquen Otra mano Le echaré de menos De todo Yo ya no quiero hacerte daño Sin rumbo Siente la noche triste Caminar es sin rumbo Como un vagabundo Nadie como que la no existe A lavar Laostra ¿Tanía? 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 ¡Tanía! ¡A lavar ¡Gracias!